Amigo, ven a Cristo, Él te espera con los brazos abiertos Gloria a Jesús, de Jesús ha nacido el amor, el amor de servirle mejor Por amor yo le canto con gozo Por amor, ha sufrido dolor Nada soy, en las manos de Dios Pongo a sol, mi bendito Señor Nada soy, si no tengo el amor Dame oh Dios, de tu gran bendición Señor, gracias por morir en la cruz Por amor, hacia los otros En temor de mi Dios andaré En su amor siempre caminaré Aunque pruebas lleguen mi vida Por amor, por amor, de mi Dios venceré Nada soy, en las manos de Dios Vuelvo a sol, mi bendito Señor Nada soy, si no tengo el amor Nada soy, si no tengo el amor Por amor, hacia los otros 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 Por amor Y por amor Gracias.